amigos buenas tardes traemos otro vídeo más aquí mira mirando la 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 virgen allá como se mira la virgen allá miren buenas tardes vamos con el con el mito vamos a ver que hallamos en el monte hallamos una tendalada de nance así como ahorita está querida para subir allá a la virgen pero aquí o dice que asaltan nos traemos a Josué a Josué lo conocen todos nosotros venimos a volar barrilete a volar barrilete pero no subían hasta allá arriba donde está la virgen puedes abrir el hall espiritual a volar barrilete a volar barrilete torno a volar barrilete que buscamos que buscamos a volar barrilete entonces ahorita son las 6 ahorita ya no podíamos salir pero ahorita como ya nos dieron de libertad hasta las 9 de la noche este nos tomamos la libertad de venir a grabar el atardecer vamos a ver si encontramos nances en otros lugares creo que le dicen nánchez nánchez como los conocimos? nánchez a ver si hayamos elotes también ya no hay elotes todavía no hay elotes, todavía no hay elotes ni de un meme tiene ahí elotes, le destruyeron la milpa entonces aquí vamos rumbo al lote a ver si hayamos nances y a ver si ya van a ver elotes también ya que es una tarde mucha pero calidad, está bien fresco está bien calidad para estar aquí en el campo ahorita esta es la casa de mi también ¿cuándo te vas a pasar para acá o? para donde? ¿para acá? para tu casa ah yo sé que es de ahí ya tienes cocos también, mira ah chica, yo no había venido aquí a ver cómo estaba la construcción ya va adentro ya ah chica, ahora ya es grande, mira todo eso yo y así ya va queriendo ya pues ya y solo los memes se ha echado todo eso? con el bloque, el ayudante ah ya tiene ayudante ya sé que de ahí donde están esos bloques, allí para allá es de usted y de para acá ya no? no, o sea queda un metro lejos para acá o todavía queda un metro aquí para acá y cuál es la ventanita que le dejaron a la Irma? jajaja a aquellos oyentes di que le estaban dejando una ventanita pero a aquellos oyentes a aquellos oyentes estaban dejando unas ventanas para que no nomás para que asomara la Irma, la nariz así para que agarrara aire pero no dejaron ni una ni una ventana aquí en ese lado escucha que este señor va a tener ahí o tal aquí ve mira aquí el día que yo vine pasó un gran garrobo por ahí garrobo? híjula está bueno lo tiré pero se dejó se dejó se dejó el garrobo mira cómo está esta manía aquí vos esto ve mira qué verde mira qué verde está bien y ese lo van a arreglar vos cuál? el 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 miren miren chan qué chula de manía miren ya está cerrado ay mira vos ahí está un mango ve todavía esto no perdió híbrido qué chula de manía ahí se ve se miran al santo babillo en el palo ay de veras que hay un montón de nances bueno ahorita vamos a ir a pepenar quiero ir a quiero grabar ese manillal ahí para arriba como se mira de calidad es una hermoso atardecer también miren cómo se mira todo ese manillal aquí chula está esa manilla eh un hermoso atardecer también miren cómo se mira todo ese calidad esto es chiquimula gracias a dios ahorita está bien verde todo esto lujo de salir al campo ahorita allá la gente tu abuelo debe ser ah? tu abuelo no la gente son las dueñas de ese ah? son las dueñas de aquel terreno no debe ser de al fondo ah de al fondo ajá estos ya casi van a salir allá ya te van a ver el lote ya miren ajá abrite ahí esa puerta ya tenemos ya vamos a tener el lote miren bien nos van a salir un par de tamales pero lo que miro que el gusano si le dio duda vamos a ver vamos a ver si hay amonances ah? si ahí va no se venía mucho a recoger nada se juega puercas si hay bastante miren como están los nances ahí ve y esas gano es usted la botó? no ya vea lo creo que fue ah? ya vea lo creo que fue va a recoger miren aquí traigo un canasto aquí un canasto? llegalo ahí aquí quítatelo aquí estamos aquí hay que hay que esos ya son buenos quizás no? esos amarillos están muy buenos todos ahí aparte que están bien están dulces fíjate están dulces no? los que están los que estén los que están buenos esto va? ajá los que no estén mira aquí están yo creo que sacudís el palo y caen bastante caen bastante caen bastante te sacudas? a ver ay no están bien pegados todos hasta aquí vienen a caer hasta aquí vienen a caer ahorita vamos a a recoger todos los nans que se han caído y vamos a caer se las están comiendo las hormigas no? Sí. Mmm, está muy bueno. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Sí. Amito que lo trajimos de Pepe Nador. Pepe Nador de Nances. A ver todos los que venían a Pepe Nador de Nances en la temporada. Aquí tengo este palito que está echado bastante. Ya hemos comido ya bastante. Pero todavía tiene y ahorita venimos a recoger los poquitos que todavía hay porque hay que aprovecharlos, porque estos no todo el tiempo hay Nances. Para mañana, ya se llena el palo otra vez, ¿no? Ajá. Para mañana a la mañana te aseguro que ya hay otra vez aquí tirados en el suelo. Vean. Vean están los Nancitos, vean. Uy, vamos a comernos los dos. Mmm. Y de aquí también nos vamos a pegar unas buenas tamales, ya miren. Ya tenemos mil por aquí, vean. Nomás que el gusano le dio durm, ya. pero vamos a comer un par de tamalitos vamos a comer atolito nada como andar en el campo que chulada yo pensé que voy a hacer una voy a hacer una mi champa aquí voy a hacer una mi champa aquí todas las tardes me vengo para acá pongo una mi hamaca hago una mi buena champuna pongo una de mis tres hamacas ahí ve mis tres hamacas y tranquilo me vengo para acá me queda enfrente la virgen ahí arriba chulada y luego en la temporada de mangos aquí tengo un mangal también ahí voy a tener limones también naranjas a ver si ya tengo naranjas ah ya está cargando el palito también ve ve ahí está las naranjitas ya ve entonces también voy a comer naranja mira aquel mango aquel mango lo vamos a llevar porque aquel mango lo vamos a llevar porque el último de la temporada mira ya me ayunan mi naranjita también a ver cuánto va allá uy mira un champo ese está champo ¿cuál? este hay unos que tienen hoyitos si estos ¿cuál es? y ese creo que tal vez se han perdido bastantes si esto 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 es todos los días es de venir a a recoger los que callen porque se mira vos todavía hay mango mira vos mira que mango no hay aquí todavía mira eso le decía ya pero eso fíjate que si maduran yo creo que se engulsaran quizás van por la lluvia que está caiendo entonces mejor así con limoncito pepita ayote con chile limoncito y aquí tenemos miren aquí queda calidad una casita porque miren que planada que buena vista hay aquí bueno para los que no son de chiquimula y quieren saber cómo es chiquimula esto es chiquimula a ver las afueras de chiquimula los maniales los terrenos donde se cultiva la manía porque aquí la mayoría siembra pura manía ahí para arriba en esos cerros se siembra milpa y yo creo que también le echan frijol ahí de segunda pero aquí lo que es las planadas aquí abajo pura manía le echan ahí milpita ahí un bordoneado para que salga para los telotitos y todo eso a ver yo también voy a tener guanábanas aquí tengo una aquí está una chiquita ahí está una tal vez las pruebo no pero es que le estaban a este mucho las ramas pero fíjate que para que sepan bien ricos tienen que hacer que caigan ellos de su propio gusto no que uno los corte pero todavía hay hay bastante enlace para comer bueno muchas entonces muchas gracias por siempre acompañarlos en los videos mostrándole aquí los lugares bonitos que tiene chiquimula como saben ustedes este canal se dedica pues más que todo a hacer recorridos ¿por qué hago estos recorridos? porque la verdad yo también estuve allí en Estados Unidos y cuando yo estaba allí yo quería ver lugares de chiquimula y me metía a YouTube buscaba no encontraba nada este nomás me salía un que otro videíto ahí de los desfiles que hacían para la feira de agosto que hacían los videos que transmitían los de la noticia pero realmente nunca encontré un video que mostraran la naturaleza lo bonito las colonias las aldeas todo lo que es de chiquimula ¿verdad? entonces por eso decía yo cuando llegue allá a chiquimula voy a hacer un canal donde pueda hacer yo recorridos por chiquimula mostrar sus aldeas sus colonias su pueblo su cultura entonces pues eso es lo que tratamos de hacer con lo que es el canal de chiquimula en HD entonces gracias a ustedes por el apoyo ya vamos subiendo gracias a Dios y va el canal para arriba y si usted nos puede apoyar ahí con mirando los videos y si sale algún anuncio por ahí también mirarlo pues se lo vamos a agradecer con el alma ya con eso nos está apoyando está apoyando el canal para que pueda seguir subiendo videos y nosotros tengamos más ánimos de estar subiendo videos porque si estamos sube y sube videos y no tenemos apoyo allí con las vistas pues los videos se quedan sin vista y nadie más mira los videos lo que es de nuestro chiquimula lo que queremos es que más gente pueda conocer chiquimula más gente tenga acceso que diga yo quiero ir a conocer a chiquimula alguien que no sea chiquimula que diga yo quiero ir a conocer chiquimula porque se ve bonito está muy lindo y eso es lo que tratamos de hacer nosotros con los videos dar a conocer nuestro pueblo nuestro departamento que es también muy bonito entonces muchas gracias por el apoyo allí a todos ustedes y gracias por mirar siempre los videos y si no te has suscrito suscríbete al canal vamos a estar subiendo más videos y gracias por el apoyo siempre a todos un saludo para todos a todos los que están suscritos y no suscritos así que muchas gracias vamos a dejar este video aquí a ver cuántos nances ha recogido a ver si con eso ya nos quitamos la gana ya con eso ya tenemos para sentarnos ahorita en la acera a comer nances entonces muchas gracias entonces nos despedimos aquí tengan una hermosa noche un feliz día no sé a qué hora van a estar viendo este video entonces cuídense y nos vemos en el próximo video nos vemos vamos a mít nos vemos si nos vemos nos vemos